Deja de pensar La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un bar Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor Se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa por qué empieza un día más La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Dime qué quieres y por qué me envuelves ¿Por qué me llamas y por qué me sigues? ¿De dónde eres y por dónde vives? ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu cuerpo hierro Parece sumo de un recuerdo vivo Pero es verdad que ya eres un niño ¿Qué puedo hacer si voy a estar encadenada Al alto palo de tu barca blanca? ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu cuerpo hierro ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu cuerpo hierro! ¡Eh, mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre No me abandones nunca por un barco nuevo Será verdad que no sé tu nombre Que solo siento tu sabor de hombre A la deriva, siempre sincero Ven al largo, viaje a todo este ente eterno ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu cuerpo hierro ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu cuerpo hierro! ¡Eh, marinero, joven amor de mi barco bebrero! ¡Eh, marinero, no me abandones nunca por un barco nuevo! ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre ¡Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre ¡Eh, marinero, no me abandones nunca por un barco nuevo! ¡Oh, qué mareo, qué mareo siempre ¡Oh, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu cuerpo hierro ¡Oh, qué mareo, qué mareo siempre No me abandones nunca por un barco nuevo! ¡Oh, qué mareo, qué mareo siempre Joven amor, tengo al cobernero Voy buscando un amor Que quiera comprender La alegría y el dolor La ira y el placer Un bello amor sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar Rosas en el mar Rosas en el mar Voy buscando la razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falsa la verdad Que ganará Que ganará Que perderá Si todo esto pasará Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Hoy pienso libertad Y no quieren oír Es una necesidad Es una necesidad Para poder vivir La libertad La libertad La libertad La libertad Derecho de la humanidad Es más fácilomial Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 rosas en el mar La 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 rosas en el mar La 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 rosas en el mar La 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 rosas en el mar No me engañes más Que vas a matar este amor que fue tan importante Quiero recordar, quiero conservar Todos los momentos vividos sin dudar Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Entera de amor mío, la espera es un tormento Los celos me destruyen, amor de mil colores Háblame, no puedo más Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Dime amor mío, que no habrá más vacíos Que no habrá más huidas, ni más mentiras Dime la verdad, dime dónde vas Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Entera de amor mío, la espera es un tormento Los celos me destruyen, amor de mil colores Háblame, no puedo más Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un vals Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Dime qué quieres y por qué me envuelves ¿Por qué me llamas y por qué me sigues? De dónde eres y por dónde vives ¿Qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y veamos con tu nuevo hierro Parece sumo de un recuerdo vivo Pero es verdad que ya eres un niño ¿Qué puedo hacer si voy a estar encadenada Al alto palo de tu barca blanca? Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y me amas con tu cuerpo hierro Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y me amas con tu cuerpo hierro Eh, marinero Oh, el amor de mi barco velero Eh, marinero No me abandones nunca por un barco nuevo Será verdad que no sé tu nombre Que solo siento tu sabor de hombre Que solo siento tu sabor de hombre A la deriva, siempre sincero Ven al largo, viaje adolescente eterno Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo siempre Cuando me abrazas y me amas con tu cuerpo hierro Oh, qué mareo, qué mareo, qué mareo siendo Cuando me abrazas y me amas con tu cuerpo hierro Hey, marinero, joven amor de mi barco verdero. Hey, marinero, no me abandones nunca por un barco nuevo. Hey, marinero, joven amor de mi barco verdero. Hey, marinero, no me abandones nunca por un barco nuevo. Hey, marinero, marinero, joven amor de mi barco verdero. Hey, marinero, no me abandones nunca por un barco nuevo. Hey, marinero, joven amor de mi barco verdero. Voy buscando un amor que quiera comprender. La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la y no quieren oír es una necesidad para poder vivir la libertad, la libertad derecho de la humanidad es más fácil de encontrar rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 rosas en el mar voy buscando un lugar perdido en el mar donde pueda olvidar del mundo la maldad la soledad quiero buscar para poder vivir en paz es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 rosas en el mar la 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 No me engañes más, te vas a matar Este amor que fue tan importante Quiero recordar, quiero conservar Todos los momentos vividos sin dudar Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tener No tenerte más Entérate amor mío, la espera es un tormento Los celos me destruyen, amor de mil colores Háblame, no puedo más Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el viento es el dolor de no tener Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Dime ya por mío, que no habrá más vacíos Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla adentro Voy buscando un amor Que quiera comprender La alegría y el dolor La ira y el placer Un bello amor sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy buscando la razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falsa la verdad ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Si todo esto pasará Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Hoy viene su libertad Y no quiere oír Es una necesidad Para poder vivir La libertad La libertad La libertad La libertad Derecho de la humanidad Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Rosas en el mar Hoy buscando un lugar Perdido en el mar Donde pueda olvidar Del mundo la maldad La soledad Quiero buscar Para poder vivir Para poder vivir En paz Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Gracias por ver el video